Amigos de Fantasy Football Mix, bienvenido a nuestro podcast. El día de hoy tenemos un invitado especial, Ramiro Pluneda, uno de los jugadores emblemáticos de la generación pasada y presente del fútbol americano en nuestro país. Jugó en la NFL Europa, jugó en la NFL y jugó en nuestra liga profesional. Hola, Ramiro, ¿cómo estás? Bien, bastante bien. Muchísimas gracias por la invitación. Pues aquí estamos listos para lo que venga. Bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y pues bueno, ¿qué te parece si comenzamos? Claro, le damos. Adelante. Perfecto. Nos gustaría primero que nada saber cómo fue tu acercamiento e inicios del fútbol americano. ¿Qué te motivó? ¿Dónde empezaste? Platícanos un poquito al respecto. Pues fíjate, es una historia a lo mejor larga o corta, dependiendo, porque conozco mucha gente de aquí en México que empieza desde muy chico a jugar fútbol americano. Yo realmente la primera vez que piso un casco y ya con... Vaya, digo, perdón, que piso el campo ya con un casco puesto para mi primer juego fue a la edad de los 14 años. Bueno, a punto de cumplir los 15, fue hasta la preparatoria. Yo a la edad de 10 años, aproximadamente 9, 10 años, yo le insistí a mi papá que yo quería jugar fútbol americano ya en Monterrey, donde soy originario. Pero por una situación u otra no me había podido llevar y cuando por fin me lleva, que ya fue casi a cumplir los 11 años, justamente todo estaba limitado. Hasta cierto punto tu edad tenías que tener cierto peso para poder jugar en esa categoría. Si no te subían un año, no dabas el peso en ese año, te subían otra categoría. Entonces, cuando yo llego, pues el peso, digo, no recuerdo cuáles eran los pesos, pero sí estaba algo grande y algo llenito. Era un niño gordito, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo tenía aproximadamente a punto de cumplir los 11 años, pero a mí me tocaba jugar en una categoría, hasta tres categorías por encima de donde me correspondía por mi edad. Entonces, era jugar con niños, bueno, ya no niños, sino adolescentes de 14 a 15 años de edad. Me dijo mi papá, no, de ninguna manera, tú todavía estás en primaria y jugar con niños de tercero, de secundaria o ya niños de preparatoria, no hay manera que yo te permita hacer eso. Así que, te esperas, porque las categorías están limitadas justamente hasta los 15, 16 años. Entonces, ya encuentras, entras a preparatoria, puedes jugar fútbol americano. Y así es como se dio mi historia, hasta cierto punto, de yo empezar en este deporte. Sí, bueno, como debe ser una historia que te marca por esa situación, ¿no? De los pesos y demás, pero bueno, cumpliste una de tus metas. Y para la siguiente pregunta, es más o menos por la misma dirección. ¿Qué experiencia te dejó jugar, bueno, obviamente en las divisiones de México, en preparatoria y universidad, pasar a jugar a la NFL Europa y jugar en la NFL, así como en la liga profesional de nuestro país? ¿Cuáles son las experiencias que rescatas o que te llevas desde cualquier punto de vista? Fíjate, hay muchas, muchísimas experiencias desde el nivel de preparación, de profesionalismo, llamémoslo así, en todo lo que son los aspectos de preparación mental y física. ¿Y a qué edad empiezan? Algo que aquí en México, lamentablemente, se ha intentado crear esta cultura, ha habido baches, ha habido lapsos de tiempo donde no se preparan de la misma manera. Y justamente eso fue lo que aprendí. Ahora que soy padre de familia, sé desde cuándo tengo que empezar a preparar mis hijos. Obviamente, si a ellos les gusta el fútbol americano, que bueno, tengo la fortuna de que tengo mi hija y dos niños, y uno de ellos es un apasionado del fútbol americano, en todo sentido. O sea, sabe estadísticas que yo al momento no me acuerdo, marcadores de cuando juego. Yo estoy jugando ahora en la LFA, marcadores que si me preguntas a mí, ¿cómo quedaste en determinado juego cuando estaba en mayas, ahora que quedan pioneros? Le voy a preguntar a mi hijo que tiene apenas ocho años y él se va a saber el marcador y la fecha de cuándo fue el juego. Entonces, sé cuándo viene la preparación. Y una de las mejores experiencias es eso, o sea, todo lo que conlleva el camino para poder llegar a la NFL. Obviamente, tengo a lo mejor el conocimiento, la experiencia, todo lo que he investigado, todo lo que me tocó vivir y en qué momento se deben de preparar los hijos, o los futuros atletas, y cómo debe de ser sin llegar a sobresaturarlos. Obviamente, esto influye mucho en qué tan exitoso puede ser o qué no tan exitoso. Como te decía, hay muchas personas y compañeros que me tocó jugar, que desde los ocho años estaban jugando infantil, que cuando llegan a Liga Mayor, o NEFA o CONADEID, llegan a un momento donde están hartos, y llega a haber un hartazgo de estar jugando fútbol americano, de seguir indicaciones, de levantarse temprano. ¿Por qué? Tal vez porque aquí en México no existe esa aspiración todavía a decir, termino mi universidad y puedo jugar de manera profesional si es algo que les apasiona. Existe una liga profesional, pero hay mucho camino por qué recorrer dentro de ambas ligas, tanto de la LFA y de la Liga Fan. De repente tienen muy buenos despuntes, muy buenas cosas, pero la preparación. Y obviamente quitarnos en México el estigma. Y por ejemplo, te voy a dar un caso que recién acaba de pasar. El día de ayer firma con los Jets en el Practice Squad un jugador de origen mexicano. ¿Por qué lo digo de origen mexicano? Sergio Castillo. Él es de padres mexicanos, pero él nació en Estados Unidos. Él ha estado jugando en la CFL, en otras ligas en Estados Unidos, y actualmente firma con los Jets. Entonces, dentro de los comentarios, porque es una noticia que publica Pablo Viruega, que se me hace bastante agradable, pero por ejemplo, está muy dividida la opinión de las personas que le escriben y siendo de aquí de México. Cuando los estaba leyendo, el primera persona que me encuentro, digo, voy a omitir el nombre porque no es el caso, pero sí el comentario me dice, es que él no es mexicano. Y obviamente Pablo le contestaba, es que sí es de origen mexicano. Origen mexicano. No estoy diciendo que sea mexicano al 100%, pero al final de cuentas, nuestra Constitución así lo define. Donde tú puedes ser un extranjero nacido en México, se considera mexicano. Al final de cuentas, si tú eres de origen mexicano, si yo, mi hijo, hubiera nacido en Estados Unidos, él sigue siendo mexicano por derecho. Y esta persona seguía descalificando el hecho de que sea mexicano. Entonces, ahí se lleva a un caso y nos vamos a otro caso también de cómo a veces nuestra cultura no nos deja crecer. Lo de Isaac Alarcón. Para nosotros es un gran logro. Yo sé por lo que pasó, yo estuve en una situación similar y aún así hay muchas personas que dicen, ah, pero es que va a estar en el equipo de prácticas, entonces no cuenta, no sirve. No sabes todo el sacrificio, tiempo, esfuerzo que se llevó detrás, una preparación de más de tres años para poder llegar a donde está, que se ha considerado en un rubro donde había otros 15 extranjeros y fueron seleccionados cuatro de 15 extranjeros donde hacen una visoría alrededor del mundo. No solamente aquí en México, fue alrededor del mundo. Entonces, seguimos descalificando y justamente a eso quiero llegar con el ejemplo de Isaac Alarcón. A diferencia, por ejemplo, de nuestra generación, Rolando, Mauricio, yo mismo, llegamos a una edad de casi 24 años. Isaac Alarcón, cuando firma su contrato, tenía 21. Este año, ya ha empezado el training camp, cumple 22 años de edad. Ahí estamos viendo el proceso de preparación porque él le avisan y tiene la visoría, desde que él tenía 18 años, de que existía la posibilidad de que entrara en el programa internacional. Y desde entonces, se puso a trabajar para llegar a tener los números y las fechas. Entonces, mi mayor experiencia es trabajo, disciplina, que creo que con eso voy a resumir mucho. Y es parte de esas cuando doy conferencias, es de lo que más hablo yo. Que cuál es la persona que puede, que es una persona que tiene sueños y una persona que tiene metas. Y justamente a lo que yo me refiero es disciplina. Los sueños, cuando te despiertas, se pueden esfumar. Se quedan ahí, simplemente en la almohada, en esa noche que tuviste ese sueño. Pero muy pocas personas agarran ese sueño, lo ponen en una meta como tal. ¿Y qué se requiere para cumplir esa meta? Disciplina. Llámale trabajo, responsabilidad. Llámale, ponle todos los demás valores, pero se va a resumir en disciplina. Porque es hacer lo que tienes que hacer en el momento que lo tienes que hacer. Entonces, esa es la mejor experiencia que me pudo haber dejado la NFL a nuestra cultura mexicana. Sí, sin duda. Yo comparto mucho la idea contigo. El mexicano, tristemente, y no solamente en el fútbol, fútbol americano, es mucho desacreditar a los jugadores que llegan a una situación. Estamos hablando, como dices, como tú llegaste en su momento a un camp con los Chiefs y que intentaste y que luchaste y que la gente dice ah, pero es que no, pero es que no llegó bien. A ver, el hecho de que tú estés participando en un lugar como actualmente Isaac Alarcón, jugando con los Cowboys o entrenando con los Cowboys, es un logro que muchos mexicanos ya quisiéramos haber tenido en su momento. Es triste hablar de esta situación que el mexicano a veces desacredita por... porque parece... a veces la teoría de los cangrejos, de el que quiere subir, lo jalan los demás. Parece mentira, pero es una realidad de nuestro país, porque lo vemos en cualquier deporte. Llega la chica que juega tenis a Roland Garros y gana su primer juego a Roland Garros y sí, todas las personas se emocionan y demás, pierde su partido y es que le faltó. A ver, es la primera mexicana en 20 años que gana un partido a Roland Garros. Tenemos que aplaudir que una mexicana llegó hasta ese punto, pero el mexicano desafortunadamente no ve esa situación en ese punto, lo ve en lo negativo. Es triste a veces ver esa situación y creo que sí, como dices, es un tema de cambiar de la mentalidad, porque el jugador mexicano que llega y crece en cualquier deporte, en cualquier disciplina, en lo que haga, que se supera, que aumenta su nivel de experiencia y demás, creo que es un logro para cualquier mexicano y que nos represente como una nación, porque tenemos que estar orgullosos por los mexicanos que han estado ahí, como dices. Claro, nosotros tenemos que ser los fans número uno de nuestro país, de nosotros, los mexicanos, apoyarlos. De los que se atreven, de los que se atreven a hacerlo. Y pasa, por ejemplo, en el soccer. Digo, sabemos que aquí en México los jugadores de soccer ganan bastante bien, pero los mismos periodistas, digo, y hablando del periodismo, no voy a decir nombres porque jamás me ha gustado descalificar a un colega, pero existen las famosas críticas al Chicharito, de que por rebote estuvo ahí. Dime cuántos mexicanos han podido estar en los clubes que ha estado en Europa, en el Real Madrid. Digo, conocemos a Hugo Sánchez, por supuesto, pero igual fue criticado. Cualquier joven talento que llega a salir y empieza a subir y que dice, quiero llegar a Europa en determinado tiempo, cuando estoy joven, para crecer mi nivel. Y dice, no, es que no tienes con qué. En vez de buscar los apoyos, pero bueno, un tema que esperemos se vaya erradicando poco a poco. Entre más atletas, como Isaac Alarcón, las mismas chicas de soccer, todas las chavas que están jugando en la liga femenil de soccer, de que están creciendo enormemente. Y creo que si ves un juego de ellas, no te vas a encontrar más pasión y más entrega y disciplina que lo que hacen ellas. Entonces, mucho que cambia. Y lo veo reflejado en las exportaciones. Tenemos jugadoras en el Atlético de Madrid, en el Real Madrid, tenemos jugadoras en el Arsenal, tenemos jugadoras en el PSB. Es decir, el chip de la mentalidad de las chicas que han estado practicando ese tipo de deporte en el fútbol, te demuestra que a ellas no les importan a veces los comentarios y demás. O probablemente sí, porque también es un tema allá también hasta de machismo y demás. Te llegan, ¿eh? Claro. Sí, te llegan. Claro, claro, sí. Te llegan. Claro que te llegan. Pero te das cuenta que... Hacerlos un lado y seguir adelante. Exactamente. Y las ves jugando y la que juega en el Real Madrid juega muy bien. O sea, pasó... Creo que se llama Canty Robles, me parece. Y juega, jugaron en el Atlético y se pasó al Madrid. Y dices, bueno, es una de las figuras del fútbol mexicano. Ahí está Charlin Conral. Hay muchos ejemplos que debemos de aplaudir en vez de despreciar. Pero bueno, como dices, esperemos que poco a poco el mexicano vaya cambiando esa situación de negatividad para que podamos decir, ok, tenemos una serie de deportistas destacados en cada deporte. Tenemos a Urias en el béisbol, tenemos a Alarcoh actualmente en el americano, tenemos a Checo en la Fórmula 1, Raúl Jiménez en el fútbol, y te podrías seguir dando Canelo en el box, y te podrías seguir dando nombres. Y a todos ellos les ha tocado que en algún momento alguien en algún comentario en Twitter, en Facebook y demás, digan, llegaste aquí porque Televisa, llegaste aquí por Tronco y demás. Eso creo que debemos de cambiarlo por el bien de nuestro deporte. No, no más un comentario, muchísimas. Sí, claro. Afortunadamente. Pero el chiste es que siguen adelante y que estemos orgullosos de nosotros los mexicanos, que ya estamos poco a poco avanzando en todos los deportes. Totalmente. Y Ramiro, nos gustaría que nos platicaras tantito lo parecido o la diferencia entre la NFL de Estados Unidos y la NFL de Europa. Fíjate, contrario a, por ejemplo, el proceso que surgió con Rolando Cantú, que fue el primer mexicano que pasó dentro de este programa, que jugó en NFL Europa, queda campeón en el 2004 con el Thunder de Berlín, y después de ahí es escogido por los cardenales de Arizona, en este año muy parecido a lo que vivió Isaac Alarcón. Rolando Cantú en el 2004 se queda con este candado, la misma situación de Isaac, donde no puede ascender el roster, pase lo que pase, está en un año de aprendizaje. En ese entonces eran ocho jugadores en el practice squad y él era el número nueve. Lo mismo que pasa con Isaac, hay 16, obviamente por la pandemia, permitidos dentro del practice squad y saques el número 17. Entonces no puede subir, pero al término de este año les gustó tanto lo que hizo Rolando Cantú dentro del terreno de juego de los entrenamientos, que el siguiente año lo firman como agente libre, está toda la temporada, lo activan para la última semana y aparte de activarlo, tiene la fortuna que el juego se prestó para que él pudiera estar dentro del campo por todo lo que él había hecho. Entonces la NFL Europa era una liga de desarrollo, un semillero por decirlo de alguna manera, de jugadores que eran escogidos dentro del draft de los equipos de NFL y que si no los convencían al 100% o dentro de la agencia libre o dentro del draft, la quinta, sexta o hasta séptima ronda, los enviaban a Europa a desarrollar, a ver video, a ver si no me había equivocado o a ver si funcionas pero no tan bien. Entonces ahí afectaba directamente tu contrato por haber sido drafteado. Entonces era una liga de desarrollo y obviamente esta liga, gracias a Marco Martos, que él fue, tomó sus maletas, viajó hasta Europa y él fue a tocar las puertas de los equipos y los dragones de Barcelona le abren las puertas porque antes de ser llamada NFL Europa era llamada la World League. Entonces él empieza ahí, cuando la NFL adquiere todos los derechos, transforma el nombre y hace esta estructura, Marco Martos ya estaba ahí. Entonces a raíz de eso y del talento que ven en él, es que entre otros europeos obviamente, es cuando dicen vamos a crear programa internacional, vamos a hacer un mini camp, un training camp, donde van a estar todos los jugadores no americanos en Tampa Bay, juntaban alrededor de 120 entre europeos, asiáticos y obviamente hasta de Australia. Había uno que otro por ahí nigeriano que tenía, bueno, más bien nigeriano, pero de origen londinense, por la conexión a veces que hay en estos países, y mexicanos, pero mexicanos había pocos, o sea, te puedo decir nombres contados de los que había en ese momento, que habían ido a tocar la puerta y después se crea el programa internacional. Entonces hubo una generación en la que estaba yo, donde íbamos 16 hasta 18 mexicanos, viajábamos a Tampa Bay, donde se iba en el training camp de NFL Europa, donde de ahí escogían solamente a 8 jugadores de 120, 16 mexicanos, contra otros 104 europeos, asiáticos y demás, para buscar 8 lugares dentro de la NFL Europa. Solamente 8 lugares. Este, que después se abrió a 16, este, en los últimos años. Y fue entonces que se abre esa oportunidad. Entonces era una lucha constante. No solamente estabas compitiendo por ser el mejor de México para llamar la atención, sino ya habías logrado eso, eras de los 16, 15 mejores de México, que ibas a Estados Unidos y ibas a competir con otros 119 compañeros para ganarte 8 o hasta 16 lugares para estar en la NFL Europa. Y luego dentro del equipo, ganarte la oportunidad de estar en el campo. Porque si tú estabas en el campo, la NFL volteaba, ah, de esos extranjeros, de los no americanos, quiero estos 8 jugadores o estos 4. Que en la primera ocasión, de todos los equipos, de todos los extranjeros, de los 8 o 16, solamente escogían a 4. Y se iban al practice squad, este, de la NFL. Rolando, en ese año, le tocó ser uno de ellos. Este, a mí no me toca. Yo estaba en ese proceso, en el 2006, y sufro un accidente, el último día, en el último scrimmage, faltando dos minutos para terminar la práctica, y ya poder entrar dentro de, de la entrega de rosters, de, perdón, de los contratos para pertenecer al roster, sufro una jugada accidental. Mi corredor, el corredor en el equipo en el que estaba, que eran los santuriones de colonia, se tropieza detrás de mí, cae en mi rodilla, el defensivo que, que yo estaba bloqueando, siente donde yo, me trastabillé, o me, me, me estaba a punto de caerme, sigue empujando, y mi rodilla, pum, truena, ligamento cruzado anterior, posterior, la rótula, se fractura, este, se desprende un cartílago, revientan los meniscos, los ligamentos laterales, hay una fisura también en la base del fémur, entonces, todo lo que se pueda romper, se rompió ahí. Y mi proceso va hasta el 2007, donde yo dije, tengo que empezar todo, después de la rehabilitación, de haber jugado otra vez en México, y ahí es donde tengo la fortuna de que, en un proceso corto, para no ser larga la historia, este, entro en una negociación con tres equipos, previos a irme a Tampa Bay, que eran los jefes de Kansas City, los Raiders de Oakland, y las Águilas de Philadelphia. Y en una visita, del vicepresidente de operaciones de Kansas City, a la ciudad de Monterrey, es que se da mi firma el contrato, entonces, me sirvió la NFL Europa, para exponer mi talento, este, pero no me tocó jugar, no me tocó jugar NFL Europa, pero bueno, por ahí aparece dentro mi bibliografía, que pertenecía al equipo, de los Centuriones de Colonia, pero me brinqué ese paso, pero sí fue parte del proceso, para que los equipos en la NFL, me vieran. Claro, oye, y cuánto, cuánto tiempo fue de recuperación, de esa desastrosa lesión. Fíjate, fue, de lo que estaba pronosticado, en ese tiempo, eran aproximadamente, de ocho meses, a doce meses, este, esta lesión fue en el mes de febrero, este, porque a mediados de febrero, se terminaba, se viajaba a Europa, y la temporada se empezaba, la primera semana de marzo, yo me lesioné en febrero, este, y a las, pues me tocaban ocho meses, mínimo de rehabilitación, yo logré, gracias a Dios, y por, por una llamada, justamente del vicepresidente de operaciones de Kansas, donde empiezan a mostrar interés, de que supimos de tu lesión, queremos ver cómo estás, mi mente cambia en ese momento, y digo, yo no me puedo esperar ocho meses, yo tengo que estar listo antes, y demostrar que voy a estar al cien por ciento, entonces, mi rehabilitación fue de cinco meses, el primero de julio, yo soy dado de alta, después de, literal, discutir con el doctor, porque el doctor no me dejaba por sus protocolos, pero, pasé todas las pruebas, habidas y por haber, dos veces, con los porcentajes superiores, a los que se pedían en una prueba normal, y regreso a México, para jugar mi último año, de liga mayor, con el TEC de Monterrey, se logra el tricampeonato, que tampoco, es otra cosa, que no se le había dado el coach fan, y al TEC de Monterrey, logro estar dentro de esa generación, y empieza lo de, lo de NFL, pero sí, fueron cinco meses, solamente, de rehabilitación, y gracias a Dios, digo, ya ahorita en mi edad, pues sí, ciertas, cositas, y cosas que vienen, sobre todo cuando va a llover, pero bueno. Muy bien, bueno, regresando un poco al tema de los jugadores, Ramiro, la calidad del jugador mexicano, creemos que ha subido, con los constantes movimientos en el profesionalismo, y demás, creemos que ha mejorado el nivel del deportista mexicano, hoy, pues ya el mencionado Isaac Alarcón, y también tenemos otro mexicano, que también juega en el TEC de Monterrey, que es Elías García, que está jugando en TCU, como linebacker, que tiene la posibilidad de ser drafteado a este draft, que tiene, estaba leyendo un poco, que está participando mucho en equipos especiales, pero que ha dejado un buen sabor de boca, porque es un jugador muy completo, y sobre ese tema, ¿tú crees que en el futuro, o en un futuro más cercano, en el presente, la exportación de jugadores mexicanos a la NFL, sea más fácil, con el nivel que están alcanzando poco a poco, o crees que todavía falta un tramo más, para poder empezar a exportar, de una manera más significativa? Fíjate, va a ser directamente proporcional, porque te puedo decir algo, siempre ha habido talento en México, tanto características físicas, en cuanto a la genética del jugador, porque, si nos ponemos a analizar, mi generación, la generación ahorita de Isaac, mucha gente dirá, oye, pero es que en México, pues somos chaparritos, y podemos, son pateadores, y este tipo de situaciones, y los últimos cinco jugadores, que hemos estado, en NFL, sea practice squad, o en roster activo, lineros ofensivos, lineros defensivos, y linebackers, gente de tamaño, no te estoy hablando, de ningún liner ofensivo, menos de 1.95, de ningún linebacker, menos de 1.88, está Eduardo Castañeda, Manuel Padilla, uno estuvo en los Broncos, el otro estuvo en Arizona, en ese momento, cuando Eduardo Castañeda, estuvo en Arizona, fue cuando llegaron al Super Bowl, y lo perdieron con los Steelers, él tiene su anillo, de la, campeón de conferencia, que es el que le dan, como, por así decirlo, a lo mejor, no, en la manera correcta, pero es como que, el premio de conservación, tu anillo de campeón de conferencia, y no el anillo del Super Bowl, pero al final de cuentas, talento y genética, ha habido en México, ¿qué va a pasar, y qué tanto tiempo, tiene que pasar, cuando haya más gente, como Isaac Alarcón, que esté consciente, desde los 15, 17 años, que tiene que empezar, su preparación, y ten por seguro, que si alguien llega, como Isaac Alarcón, que mide 2 metros 2, pesa 140 kilos, tiene un porcentaje, de grasa, de 17, 18 por ciento, que te corre, las 40 yardas, en menos de 5, 20, que te hace más de 25, 20 repeticiones, con los 100 kilos, ¿tú crees que si llega a la puerta, a un programa internacional, no se las van a abrir? Se la abrieron a Isaac, ¿por qué? Porque se decidió, desde los 17 años, que dijo, yo me voy a preparar, existe la posibilidad, yo lo puedo hacer, y es una brecha enorme, habían pasado 10 años, del último año, en que había estado yo, con los 49 de San Francisco, a la llegada de Isaac Alarcón, el año pasado, Máximo González, estuvo en ese programa, lamentablemente, no logró, este, ser seleccionado, por algún equipo, pero dejó muy grata, muy grata sensación, decir, en México hay hambre, se fijaron, en Isaac, ya lo tenían visto, desde hace 3 años, 2 años, contando, bueno, 3 años, contando este 2020, y ya hay otros, 2 prospectos, en Monterrey, otro linero ofensivo, de 2'8", del mismo tamaño, fuerza, velocidad, hay un linero defensivo, que apenas tiene 19 años, este, que todavía le faltan 2 años, por jugar, apenas estaba en su segundo año, de liga mayor, que tiene la oportunidad, no en el 2021, pero en el 2022, de estar ahí, igual que Isaac, entonces, talento hay, es cuestión, de que se decidan, y que cambie la mentalidad, que hemos visto, mención a los jugadores, hay varios jugadores mexicanos, que por sus propios medios, buscaron jugar en universidades, en Estados Unidos, este, sea de división 2, sea división 3, sea cualquiera, que sea la división, no estoy demeritando, el talento, el nivel que hay en México, pero Estados Unidos, es muy celoso en eso, es mi deporte, si tú juegas conmigo, y yo te enseño a jugar, tengo seguro, que te voy a dar la oportunidad, y ese es a lo mejor, el claro ejemplo, de lo que vive Isaac Alarcón, tienes talento, puedes jugar, pero, tengo un año, para yo enseñarte, lo que te haga falta, para darte la confianza, de que pelees por un roster, si, si, sin duda, ese es el comentario, tal vez que, que faltaba decirse, yo creo que si, el, el, el americano debe decir, es mi deporte, y, pues yo sé la, el secreto para hacerlo, porque yo creo que Isaac Alarcón, tiene mucho talento, creo que tiene las posibilidades de, de, lo tiene, de jugar, no le falta, absolutamente nada, lo único que requiere, es, ese año, que los, que los coaches digan, ese año, yo le enseñé esto, aunque ya lo traiga, pero es, parte de, de lo que sucede, de lo que sucede, dentro de la cultura, en la NFL, me pasó a mí, me pasó a mí, le pasó a Rolando, que cuando yo decía, que era mexicano, o que era de México, ellos tenían la idea, hasta mitad de la temporada, que, yo era de New Mexico, y no de México, hasta la semana cuatro, de la temporada, logré, porque yo no me había dado cuenta, ellos platicaban conmigo, y platicaban con ellos, y me tomaban así, pero en eso salió una plática, porque llegó un, un medio latino, no me acuerdo si Univision, o Telemundo, a hacer una entrevista, y me dice, ah, es que pues, pues tú puedes hablar español, por eso te van a entrevistar a mí, y dice, no, es que yo soy de México, y no, tú eres de New Mexico, y yo, no, 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 México, el país, del otro lado de la frontera, del río, ahí vivo yo, y todos quedaron con una cara de, sorprendidos, de cuál era mi origen, y me dice, pero tú jugaste en Estados Unidos College, y dije, no, mi college, fue allá en Monterrey, en México, y cómo juegas, y cómo hablas inglés, y cómo llegaste, yo les hacía la broma, a mis compañeros, de que, oye, cómo llegaste a Estados Unidos, ah, no, pues mira, agarré un burrito, llegué a la frontera, y luego ya tomé un avión, ahí en Houston, para acá, y te aseguro, que más de la mitad, creyeron que eso era cierto, bueno, entonces, digo, parte de, de, ya después, literal, se metieron a investigar, y me dicen, oye, pero México es una ciudad, yo pensé que era así, me contaste lo del burrito, y yo dije, ah, broma, estaba bromeando, eso no es cierto, tenemos aeropuertos, esto, ah, no, pues discúlpame, ya no te preocupes, digo, parte de, sí, pues sí, así es esto. Sin duda, esperemos que vaya mejorando la, la inclusión de mexicanos en la NFL, porque sin duda alguna, en el campo, nos sabemos defender bastante bien, todos, todos los que han llegado allá, y hay muchísimos aquí en México, que tienen muchísimo potencial, para poder competir en la NFL, y bueno, y nos gustaría pasar al tema de los medios de comunicación, ¿cómo, cómo fue tu involucramiento en los medios de comunicación? Ahí sí, digo, se lo voy a agradecer a un amigo, en especial, Mauricio, este, que gracias a él, es de que se ha la oportunidad de regresar, porque era uno de los compañeros que ya estaba trabajando ahí en ESPN, y justamente, yo cuando regreso de Estados Unidos, porque después de haber jugado en San Francisco en el 2010, me pasé dos años, bueno, tres temporadas, para ser exacto, en dos años, de fútbol arena, yo con la intención de mantenerme activo, y de buscar una oportunidad, ya sea, otra vez en algún equipo, buscar, mantenerme activo, porque sí es difícil la competencia, muchas veces cuando estás en tu tercer, cuarto año, haces muy buen trabajo, pues ya les, ya le piensan en, en renovarte un contrato, porque dices, pues viene un jugador novato, me sale cuatro veces más barato que tú, este, y a lo mejor, no hace el mismo trabajo que tú, pero, en una de esas descubro a la próxima estrella, entonces, toman ese riesgo, es como una empresa, me mantengo jugando fútbol arena en Estados Unidos, en la AFL, IFL, dos ligas que, eran muy competitivas ahí, que pasaban NFL Network, en ese entonces, por televisión, y ya regreso yo a México, y me pasó cuatro años, este, coachando en universidades aquí, primero en la Universidad Regimontana, estuve en el TEC de Monterrey, Campus Estado de México, y después pasé a la Universidad de Anáhuac, México Norte, y justamente ahí, el programa que, en el cual estoy en NFL Live, este, acá en ESPN, empieza, cambia su formato, porque antes tenía un programa que se llamaba NFL Semanal, y lo pasaban obviamente una vez a la semana, pero cambian ese formato, principios del 2017, si no me equivoco, este, donde, lo van a pasar diario, y durante todo el año, de lunes a viernes, y todo esto, entonces, ellos empiezan a buscar talentos, estaban Mauricio y Gustavo, Gustavo Tella, este, otro mexicano de los que estuvo en NFL Europa, y yo todavía traía un teléfono de Monterrey, cuando digo, ya no voy a regresar a Monterrey, porque ya es donde tenía mi residencia, pero por cuando me vine a trabajar al TEC Estado de México, pues empiezo a rentar aquí, y de repente, a los cinco años, pero digo, ya no voy a regresar a, ya no voy a regresar a Monterrey, vendí mi casa en Monterrey, compramos casa aquí, mi esposa es de aquí, del Estado de México, y es cuando digo, pues bueno, cambio mi número, del 81 por el 55, aquí en México, y en ellos me estaban buscando, pero no dieron con mi teléfono, entonces, pues pasa un año, y en el 2000, a finales del 2017, este, recibo una llamada, por parte de uno de los productores, pero de Fox Sport, para hacerme un casting, ellos obviamente, tienen las transmisiones de los programas, de varios juegos, del Medioquía, y de las tres de la TAC, entonces, obviamente querían más gente para todo esto, yo voy, hago el casting, les gusta, me dicen, perfecto, entonces, en un grupo donde estábamos, en un grupo de WhatsApp, donde estábamos todos los mexicanos, que habíamos ido a la NFL, y NFL Europa, que tenemos nuestra asociación, de Mexican Pros, ahí comento, ah, pues ya, me invitaron a Fox, pues ya les voy a hacer ahí algo de competencia, en son de broma, y en eso, un amigo me dice, espérate, déjame decirle a nuestro productor en ESPN, que acabas de ir allá, porque él te estaba buscando hace un año, pero por X o Y, no te pudimos localizar, porque cambiaste tu número, y yo, pues sí, lo cambié, entonces, perfecto, entonces, ya le da mi teléfono al productor, el productor me habla, oye Ramiro, ¿cómo estás? Muy bien, oye, mira, te hablo de ESPN, te queremos invitar a un casting, supimos que fuiste hace dos días a Fox, puedes venir el día de mañana, perfecto, yo vengo el día de mañana, sin ningún problema, este, y fui al canal, hago el casting, obviamente, ahí, digo, se manejan las cosas diferentes, no sé cómo sean Fox, pero esto fue lo que me tocó en ESPN, obviamente, nuestro jefe, del canal, o el director del canal en ESPN, aquí en México, él estaba viendo la audición, el casting, en su oficina, donde tiene todos los monitores, para, pues para, literal, monitorear, cualquier cosa que esté pasando en los estudios, o en las cabinas, ve mi, ve mi casting, le gusta, cuando yo voy saliendo, me dice, Ramiro, nos gustó perfecto, estás perfecto, queramos que seas parte de nuestro grupo, ve con mi asistente, y te va a dar el contrato, obviamente, lo revisan, y así fue como entré a ESPN, obviamente, yo no estudié periodismo, pero creo que los grandes compañeros, amigos, que ahora puedo considerar amigos, han sido mis maestros, Ciro Procuna, Pablo Viruega, Lalo Varela, John Suclitz, Pertirado, Cari Correa, entre otros, Raúl Alegre, por supuesto, Álvaro Martín, en su momento, de los cuales he aprendido, grandes, grandes cosas, por ejemplo, en mi primer mes, que fue en el mes de noviembre, este, miento, hacemos los programas, de manera inmediata, noviembre, diciembre, y cuando entran los playoff, pues obviamente, hay una rotación de los talentos, que van a los juegos divisionales, que viajan a los juegos divisionales, y en eso, pues mi primera experiencia, es así, de que, los jefes de Kansas City, acaban de pasar a los playoff, este, tú, Ramiro, vas a ir, porque tú jugaste ahí, te necesitamos ahí, y yo, ah, perfecto, pero, ¿cómo? ¿qué? No te preocupes, vas a ir con Ciro Procuna, y te aseguro que, todo mi viaje, desde el vuelo, desde la sala de espera, en la conexión, para llegar a la ciudad de Kansas City, fue platicarles, Ciro, ¿cómo haces esto? ¿Cómo preparas esto? ¿Cómo? Y fue lo que he ido aprendiendo de ellos, que gracias a Dios, hoy puedo decir, que tengo la oportunidad, no solo de analizar juegos de college, también, Javier Trejo Garay, por supuesto, mi pareja en Red Zone, en todos los juegos de college, el año pasado, me aventé 36 juegos de college, cuatro tazones colegiales, uno de ellos, el tazón de las rosas, en año nuevo, el día primero de enero, entonces, ahora, este, tuve la oportunidad, de hacer mi primer Monday Night Football, con Ciro Procuna, y con John, este, he hecho otros dos, pero estos han sido para Centroamérica, sigo aprendiendo, tengo mi libreta, donde, seguir todos los, los consejos, de, todos los consejos, que Ciro, me ha dado, de lo que hace John, es un gran, gran aprendizaje, pero, a grandes rasgos, perdón por extenderme, pero, así fue mi, mi llegada a los medios, y, y como, tal vez, mi llegada es por, por haber sido el jugador mexicano, en la NFL, pero, mi trayecto, ya de cuatro años con ellos, ha sido de aprendizaje continuo, para, poder dar un mejor, trabajo, para, para todos los seguidores. Pues sí, tampoco es un, tampoco es una limitante, yo creo, por ejemplo, tenemos casos, como dices, ex futbolistas, que hoy están en, en, en ESPN, en Fox, y así, que dejan un, un buen nivel, o sea, por ejemplo, Luis García, fue una sorpresa, por lo, por cómo se expresa, y tampoco fue una persona que, que necesariamente estudió esto, pero pues tuvo un maestro, como José Ramón, y así, yo creo que, esa es la clave importante, está rodeado de buen talento, para que, el talento que, en su momento, descubrieron en ti, se vaya transformando, exactamente igual, que como dices, en la NFL, ok, te vamos a jalar, nosotros te vamos a, a mejorar, y vamos a crear un buen, una versión mejorada, de lo que sabemos que puedes dar, y con eso, sales, y pues está, está perfecto, ¿no? Porque a veces la gente, sí también cuestiona mucho eso, somos, es que está ahí, porque fue futbolista, o porque jugó en la NFL, y demás, y es como, bueno, pues sí, probablemente sí tuvo eso, pero pues si fueran, algo sencillo, todos los jugadores, que estuvieron en ese tipo de proyectos, estarían en la televisión, y no es así, o sea, te detectaron, se dieron cuenta que tenías el talento, y pues ahorita estás, como dices, en tu primer Monday Night, tuve la oportunidad de escucharte esa vez, y creo que, y creo que es este, satisfactorio, que es la experiencia que le puedes dar a un, a un plus, de saber como, posiciones, saber este, formaciones, y un análisis diferente, al que a veces te puede ofrecer, un periodista, al que te puede ofrecer un deportista, no, no quiero decir que uno sea menos que otro, pero, creo que la experiencia dentro del campo habla por sí sola. Sí, solo es un diferente punto de vista, como bien lo mencionas, porque, digo, tenemos grandes analistas, que estudian el juego a fondo, yo a lo mejor lo doy desde otra perspectiva, al final de cuentas, puede ser, más o menos el mismo concepto, diferente perspectiva, y solamente, y el hecho de que, me dé la sabiduría, o que yo vaya a ser un excelente analista, por haberlo jugado, no va a ser el caso, obviamente, requiere una preparación, sé que estoy en el proceso de seguir aprendiendo, y eso es lo que me motiva, de poder hacerlo mejor, mejorar, al final de cuentas, y requiere una disciplina, para poderlo hacer, y obviamente, cómo transmitírselo a la gente, yo podré saber de fútbol, porque fui jugador, porque fui coach, por más de ocho años, aquí en México, en universidades, de gran prestigio, jugando en liga mayor, logrando campeonatos, llegando a finales, ganando, varios juegos importantes, dentro de mi carrera, como coach, pero, cómo transmitirlo a la gente, es muy diferente, y en vivo, todavía es más difícil, porque yo te pudiera preparar un juego, y te lo puedo explicar, pero hacerlo en vivo, después de una jugada, donde solamente tienes, 15 segundos, antes de que salga la siguiente, te tiene que dar una habilidad de palabra, y un esquema que debes de tener, y cómo simplificárselo a la gente, porque si le digo los términos, a ver gente que sigue el fútbol, que sabe de fútbol, pero no todos los términos, que se usan, siendo técnicos, dentro del campo de juego. Sí, correcto, Ramiro, una pregunta, ahora sí, NFL, actualmente, temporada 2020, tenemos cuatro invictos, Steelers, Titus, Green Bay, y los Seahawks, y tenemos equipos, que han dado la sorpresa, como los Browns, e infinidad, y decepciones, tristemente, como los Foreign Liners, que hasta ahora, no han funcionado, actualmente, tú, sí, ni modo, actualmente, ¿a quién consideras que tiene las armas, y todo, para poder ser el próximo campeón del Super Bowl? Me encanta lo que ha estado haciendo Kansas City, de hecho, previo a que iniciara la temporada, yo los tenía como favoritos, para llegar al Super Bowl, por parte de la americana, y por parte de la nacional, te puedo decir que searon, me dices tú, oye, Green Bay, ve lo que está haciendo, sí, 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 pero es cuestión de, de gustos, de conocimiento, de lecturas, este, mucha gente me puede decir, que lo que alcanza a leer, entre Marley Fleur, como Head Coach, y Aaron Roger, es perfecto, pero el hecho de que haya habido, varias situaciones el año pasado, a mí no me convencen al 100%, no se han encontrado, con una defensiva, que les pueda plantear, un esquema defensivo, muy en específico, los jefes de Kansas City, por ahí, ya dieron rasgos, de que le están encontrando, la cobertura especial, este, los Chargers, fueron los primeros, un equipo que, te ha mantenido a la orilla, de lo que ha estado haciendo, porque, terminan doblándose, en el último cuarto, cuando se mantienen en la pelea, pero es extraordinario, lo que hace Justin Herbert, este, pero, Chargers, demostró que Kansas, hay un esquema, de coberturas, de que se le dificulta, a Patrick Mahomes, porque él puede tener, y el desarrollo de la jugada, y donde quiere, que se coloque el receptor, pero a veces, el receptor, no lo va a entender, al 100%, lo revolucionado, que está Patrick Mahomes, los Patriotas, digo, sabemos Belichick, el planteamiento defensivo, los mantuvo durante tres cuartos, pero obviamente, con los errores mentales, el cansancio, todo lo que pasaron, esa semana, igual, pero llegan con los Raiders, ya después de una exhibición, de dos juegos, de cómo jugar defensivamente, fue que, lo que hizo John Gooden, enfocarse literalmente, en eso, pero, el talento de Patrick Mahomes, es indiscutible, puede sacarte un juego, en cualquier momento, no puedes descuidarte, y lo que hace Seattle, me encanta, porque te puede fallar, durante tres cuartos, pero, como dice el dicho, no es cómo empiezas, sino cómo terminas, y eso, en el cuarto cuarto, te eliminan, entonces, son dos de los equipos, que yo tengo en el Super Bowl, por el análisis, que venimos haciendo, y lo que va pasando, durante la temporada, me gusta, y creo que se puede confirmar, y atinarle a ese Super Bowl, porque el del año pasado, me fui un poquito, con el corazón, pero me salió, y le atiné, sí, sí, en el caso, por ejemplo, de Green Bay, estás hablando, que no le ha tocado una defensa, que los pueda poner a prueba, o como la de San Francisco, exactamente, el mejor ejemplo, fue, en la conferencia, y en la semana, y en temporada regular, que realmente, no dejaron hacer nada, a Don Rogers, lo traían, presionado, todo el tiempo, y, ahí está la respuesta, de por qué no, puede ser el candidato, natural, a llegar al Super Bowl, en el caso, también de los Seahawks, pues estamos hablando, de que los Vikings, dejaron un juego perfecto, los primeros tres cuartos, le corrieron el balón, creo que descubrieron, que corriendo el balón, con una buena línea, puede ser la posibilidad, de mejorar, no mejorar, sino la debilidad, de los Seahawks, en defensiva, pero, pero, pero ojo, porque, muchos hablan, de que fue una mala decisión, de la jugada, que manda Simmer, para que Madison, corra el balón, si tú ves el esquema, la toma aérea, que estaba por la parte de atrás, estaban balanceados, tenían, guard, tackle, ala cerrada, wing back, es un segundo ala cerrada, contra cuatro defensivos, que estaban en ese lado, porque el último, que hace la taquera, es Bobby Wagner, estaba alineado, entre el guardia y tackle, del lado contrario, entonces, el defensivo, este, Carson, si no me equivoco, el linebacker, y Mayoba, que era el ala defensiva, que estaba enfrente del tackle, ganan ese duelo, uno a uno, no los mueve, ni un centímetro, desalojan en el último momento, porque cuando tú inicias la jugada, los bloqueos estaban puestos, para que Madison, no solamente consiguiera, el primero y diez, en esa cuarta y uno, tal vez se pudiera haber ido, hasta la zona de anotación, y mucha gente pone, y le ponen pausa, en la jugada, donde chocan, se dan los bloqueos, y dicen, ¿por qué no te fuiste por fuera? Cuando el jugador toma el balón, asegura el balón, y da su segundo paso, el bloqueo se empieza a desarrollar, y estaba abierta la grieta, fue una milésima de segundo, donde Mayoba, como ala defensiva, desaloja al lineero ofensivo, O'Neal, y se queda, para poder detenerlo, imagínate el gran trabajo, de Bobby Wagner, que estaba alineado, en la grieta B, del lado contrario, llega hasta la grieta C, de ese lado, para detener, a Madison, Madison tuvo un excelente juego, corrió para más de 112 yardas, este, Dalvin Cook, por la lesión, pero corrió 65, en total, fueron 200 yardas, dominaron, pero la jugada, que no lograron dominar, era la importante, y después, eso es lo que te digo de Seattle, no importa, si tres cuartos te fallo, si en la jugada específica, donde necesitas una yarda, yo te voy a detener. Sí, tienen esos jugadores, que pueden cambiar todo el juego, en una jugada, Bobby Wagner, y Jamal Adams, que está lastimado ahorita, pero también es otro jugador, que en cualquier jugada, te puede cambiar el ritmo de juego. Lo extrañan, y vaya que lo extraño, porque es este, linebacker extra, que puede llegar, por eso es la diferencia, no había ese linebacker, que llegara en ese soporte de carrera, como lo hace Jamal Adams. Y en la ofensiva, con la que ganan los Seahawks, solamente hubo una conexión, Russell Wilson, DK Metcalf, imposible, no lo podían parar, o sea, lo ves, recibió, me parece que, cuatro pases en ese drive, uno se lo llevó el bloque, y no pudo ajustar, los Vikings, para parar a Metcalf, parece que, no apareció, por mucho tiempo en el partido, y de repente, te da esa jugada, y pues sí, creo que sí es el favorito, en la nacional actualmente, para ganarse. Hasta el momento, sí. Claro, y Russell Wilson ya encontró, un nuevo mejor amigo, en DK Metcalf. Sí, extraordinario, lo que ha hecho Metcalf. Definitivamente. Cobertura 1-1, vimos lo que hizo, DK Metcalf al defensivo del año, cuando jugaron ese encuentro, lo desesperó, en serio, lo sacó de quicio, por ahí tuvieron un conato de bronca, pero fue espectacular, el dominio de DK Metcalf. Sí, definitivamente. Y bueno, nos gustaría que nos, que nos platicaras de, de tu equipo de fantasy, ¿quién es tu gallo, en tu equipo de fantasy, de este año? Híjole, este, en el, en el fantasy, en los dos que tengo, no tengo buen equipo, uno por error mío, por estar haciendo una columna, para ESPN.com, se me olvidó la hora del draft, y en eso, se hizo el autopick, y en el otro, sí tuve algo que ver, pero me tocó, una de las últimas elecciones, pero creo que, uno de los gallos, de lo que ha estado mostrando, es el mismo Aaron Jones, el corredor de Green Bay, Alvin Camara, antes de la lesión, pues por supuesto, era Christian McCaffrey, pero bueno, dentro de ellos, es de los mejores picks, que puedes tener, y creo que hay una regla, no sé si todos la siguen, pero tu primer pick, siempre dentro de cualquier draft, en fantasy, tiene que ser un corredor, un corredor, el siguiente tiene que ser un receptor, y creo que hasta la tercera ronda, buscar ese coreback, porque el coreback, es muy subjetivo, este, te puede dar, si tiene tres pases, pues te puede dar los 18 puntos, pero hay veces que tiene, dos pases de anotación, y otras fueron dos carreras, la defensiva te anotó, entonces, es eso, lo que puede suceder, pero, Alvin Camara, este, y tiene que ser en definitiva, el tocayo de Aaron Rodgers, sí, claro, y bueno, a mí, a mí me ha salvado varias, Patrick Mahomes, esta temporada, esa es mi, mi póliza de seguro, tener el Patrick Mahomes, en mi partido, digo, lo mínimo que te puede dar, son 12, 18 puntos, ese promedio de pases, de tus young, y de vez en cuando, por ahí uno por carrera, pero, por ejemplo, de los novatos, me gusta mucho, lo que está haciendo Justin Herbert, Justin Herbert, unos corebacks, respetos, nadie, nadie esperaba que fuera, tan rápido, el adaptarse a la NFL, de hecho, había una estadística, hasta la semana número 3, estaba en el, en el más del 65% de Ligas Fantasy, estaba disponible Justin Herbert, sí, nadie, nadie lo consideró, porque aparte, ni siquiera, tenían pensado empezar la temporada con él, por la situación de Tyler Taylor y todo, pero, pues bueno, fue la revelación, o bueno, ha sido la revelación, y seguiría haciendo. Y una de las decepciones, bueno, a mí que lo tengo en un par de Ligas, lo tomé en la tercera ronda, como mencionas, a Lamar Jackson, pensaba que Lamar Jackson este año iba a estar, y muy poco, lleva dos juegos de 13 puntos, y esta semana le corrió, creo que una yarda a Cincinnati, entonces te das cuenta que, ya la magia de Lamar, en ese aspecto, está terminando, y dices, ahí está el... lo que vimos el año pasado, de Lamar Jackson, fue su tope, en cuanto a su carrera, fue su tope, no va a llegar a tener una temporada igual, como la, como la que mostró, en el 2019, ¿por qué? porque fue de manera inmediata, su crecimiento como coreback, de haber tenido un porcentaje de completos, de arribita apenas del 50%, no lo tengo muy presente, sube 14 puntos porcentuales, en sus pases completos, al año pasado, estaba cerca del 65%, tú ves los números, y se creció mucho, estuvo practicando, pero tú ves el esquema de jugadas, y todos eran, a la cerrada, a la cerrada, Andrews, 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 y nada más, esta temporada, los equipos detectan esto, una cobertura personal, con un nickelback, que sea grande, características similares, a la de Jamal Adams, que puedan cubrir a Andrews, por ahí, una cobertura doble, con el strong safety, buscar de alguna manera, dejarle siempre un espía, lo más atleta posible, para que pueda taclear, siempre que quiera correr, Lamar Jackson, y con eso tienes, entonces, ese es el esquema defensivo, que los ha estado deteniendo, por eso es lo que te digo, lo que vimos una temporada pasada, fue algo que no se esperaba, la liga, que nadie había mostrado, un parado defensivo, que pudiera contenerlo, alguien lo hizo, todos lo están replicando, con ciertos ajustes, con ciertas diferencias, obviamente, aunado al talento, que tienes en tu defensiva, y eso es lo que ha funcionado, para Lamar Jackson, han tenido victorias, sí, porque es mucho poderío ofensivo, pero, cuando te topes con una buena defensiva, ahí es donde vas a sufrir, aparte de todo, ya tienen, ya tienen un año entero, de todo lo que hizo, le hizo Lamar, con John Harbaugh, y aparte de todo, hubo una pandemia, donde, pues los coches, estuvieron viendo, video, y video, y video, y video, tras video, para poder, contrarrestar a todo esto, de Lamar Jackson, sí, tuvieron horas extras, para revisar video, exactamente, por sí son personas, los coches, me consta, obsesionados, de revisar video, sí, de 24 horas al día, te aseguro, que una tercera parte, 8 horas, y se me hace tal vez poco, es revisión de video, y estudio, o sea, no llenan una libreta, tienen carpetas, y carpetas, llenas de apuntes, de ajustes, de todos los equipos, de lo que se va a presentar, la temporada, ahorita, el único detalle, es de que no vaya a suceder, algo extraño, este, ya ves, hoy, amanecemos con la noticia, de Atlanta, este, tiene cuatro, cuatro positivos, entonces, situación difícil, porque no va a llegar, el cuarto cuarto, porque, van a perder, sí, sí, Ramiro, ha sido un placer, en todo sentido, poder platicar, este, esta mañana tarde, contigo, gracias por, por permitirnos, preguntarte, conocer un poco, de tus experiencias, de vida, y pues, de poder, tener la oportunidad, de platicar, más que nada, de poder llevar una charla, en un, mano a mano, contigo, espero que te haya gustado, espero que, se repita en algún momento, y pues, gracias, de mi corazón, gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, y ahí, bueno, para la gente, que los escuche, este, les recuerdo tantito, mis redes sociales, estamos en Twitter, como MR Pruneda, Mr. Pruneda, por la abreviación, en Facebook, Ramiro Pruneda, así tal cual, este, y en Instagram, es pruneda, guión bajo, ESPN, ahí para, ahí subo la agenda del día, Twitter lo uso, un poquito más, para información, este, mucho más formal, en Instagram, lo utilizo, este, para cuestiones también, a veces proyectos personales, que el próximo año, hay uno bastante bueno, espero que las condiciones, de, de salubridad en México, se presten para poderlo hacer, pero, ahí vamos a, a traer a varios jugadores, de los 49 de San Francisco, este, dos salones de la fama, dos jugadores actuales, estamos trabajando, en cuestiones contractuales, estamos a días de, de poderlo cerrar, va a ser en Guadalajara, tenemos otro evento, en Querétaro, con los vaqueros de Dallas, entonces, va a haber, va a haber buenas cosas, para el próximo año, entonces, toda esa info, ahí es en Instagram, noticias, y demás cosas, en, en Twitter, y en Facebook, nos pasan los datos, porque, mi compañero Gustavo, es cowboy, y yo soy 49er, entonces, le acabas de dar al niño, al dedo, exactamente, las fechas importantes, para el próximo año, es a mayo y junio, perfecto, y muchas gracias, te repito que fue, ahí nomás, les adelanto tantito, de quién podría venir, para los 42 años, Francisco, ándale, ese mero va a venir, no, super, ese, que se arme entonces, que se arme, claro, yo te diré, te lo puedo decir, porque el año antepasado, estuvo, Sik Elliot, este, en Querétaro, ya, este año, un salón de la fama, este, como te lo digo, pero traía el 88, ufa, en los vaqueros de balos, ese, va a venir, y si, es, es colega, en la televisión, nos convenciste definitivamente, salió, salió, salió en una película, no, exactamente, claro, y que estaba en la cárcel, exacto, exacto, ese, también, ahí está, y otro, también va a venir, de hecho, él tiene una tequilera, y en Guadalajara, agua, eso les digo todo, de los vaqueros de bala, también salón de la fama, vale, pues Ramiro, gracias por todo, si, Gustavo, algo que agregar, no, pues muchísimas gracias a todos, por escucharnos el día de hoy, asegúrense de darnos, follow, en todas nuestras redes sociales, y pregúntenos cualquier duda, que tengan de fantasy fútbol, estamos para ayudarles, nos vemos en la próxima amigos, próximo invitado, sorpresa, igual que, los invitados sorpresas de Ramiro, Chau.